Bueno, las lluvias de esta tarde y noche ocasionaron inundaciones y un caos en varias zonas de la Ciudad de México, pero principalmente en el sur. En Periférico y Picacho, a Jusco, los vehículos quedaron varados. Elementos de seguridad tuvieron que utilizar lanchas para rescatar a las personas. También hubo inundaciones en Periférico y en Tlalpan. En las calles de Tecal y Cancún, en la colonia Héroes de Padierna, también hubo mucha lluvia. En la calzada Zaragoza, a la altura del puente de la Concordia, en Iztapalapa. El gobierno de la Ciudad de México reportó 76 avenidas afectadas y activó la alerta roja en las delegaciones Coajimalpa, Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco. La zona donde más lluvia cayó fue en Coajimalpa, con 58 litros por cada metro cuadrado.